El Senado estadounidense aprobó el martes en la madrugada un paquete de ayuda por el monto de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Tawán, tras meses de negociaciones difíciles y entre crecientes divisiones políticas en el partido republicano sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero. La votación se celebró después de que un pequeño grupo de republicanos que se oponían a la partida del monto de 60.000 millones de dólares dirigidos a Ucrania ocuparan el turno de palabra durante toda la noche, utilizando las últimas horas del debate para argumentar que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar dinero al extranjero. Sin embargo, 22 republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el plan por 70 votos a favor frente a 29. Los partidarios del plan dijeron que abandonar a Ucrania podría envalentonar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y amenazar la seguridad nacional en todo el planeta. Ahora, la iniciativa enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde republicanos de línea dura afines al expresidente Donald Trump, quien es el favorito a obtener la candidatura republicana a la presidencia y crítico con el apoyo a Ucrania, se oponen a este proyecto. El portavoz Mike Johnson aumentó las dudas sobre la propuesta en una declaración el lunes en la noche, en la que dejó claro que podrían pasar semanas o quizás meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente Joe Biden, si es que eso ocurre. Les informó Sofía Pisani, de La Voz de América.